Rusia registró la primera vacuna que aseguran podría prevenir el coronavirus, según el presidente Vladimir Putin. Y es bastante eficaz, proporciona inmunidad sostenible. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se vacunó. En este sentido, participó en el experimento. La vacuna fue probada en humanos en tiempo récord. El gobierno ruso tiene previsto comenzar a distribuirla este mismo mes a maestros y personal médico, a pesar de que solo se han completado dos de las habituales tres fases de prueba. Según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en la tercera fase, la vacuna se administra a miles de personas y se aprueba su eficacia y seguridad. Una cuarta fase incluso es probable para muchas vacunas, asegura los CDC, para someterlas a estudios formales después de que se aprueba y se autoriza. El vocero de la Organización Mundial de la Salud se mostró cauteloso ante el anuncio de Rusia. Pero una vez más, la precalificación de cualquier vacuna incluye la revisión y evaluación rigurosa de todos los datos de seguridad y eficacia requeridos. Según la OMS, actualmente hay más de 150 potenciales vacunas en desarrollo, seis de ellas en la fase 3 del proceso, pero la rusa no figura en la lista. Autoridades alemanas, por su parte, expresaron dudas sobre la eficacia y seguridad del hallazgo temprano de Rusia. Los expertos, incluido Anthony Fauci, el mayor experto de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, han alertado que distribuir una vacuna antes de realizar las pruebas puede ser, en el mejor de los casos, problemático. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.